Cuando me enteré que podía aplicar a la beca Poténciate debido al colegio en el que había estudiado, pensé que era una gran oportunidad para desarrollarme académicamente a un nivel más profesional. Y esto hace que me responsabilice y me comprometa con los objetivos y la visión que tiene la Universidad del Valle con nosotros los estudiantes, ya que no hay mejor satisfacción que ver su esfuerzo siendo reconocido. Y eso para mí significa excelencia que trasciende, que no solo se puede conseguir una excelencia académica, sino también en todos los ámbitos de la vida, a nivel profesional, a nivel social, a nivel personal, entre otros. Y hay que recordar siempre que los resultados de cada uno de estos ámbitos se reflejan hoy y siempre. ¡Gracias!